Pokémon rojo y azul son el inicio de la titánica franquicia en pleno 1996 marcan el comienzo de un universo que continúa hasta la fecha y que incluso ha trascendido el medio en el cual inició la narrativa nos sitúa en la región de canto dentro del mundo pokémon en este lugar habitan 151 criaturas de diversa índole que mantienen en su esencia los elementos de la naturaleza el protagonista un joven silencioso residente del pueblo paleta se embarca en una travesía sobre todo canto para volverse el mejor entrenador pokémon el profesor oak marca el tutorial y explica lo básico este doctor especializado en mencionados organismos nos hace elegir entre tres pokémon iniciales tras elegir nos enfrentamos con su nieto este individuo también conocido como el rival marcará distintos intervalos durante toda la narrativa para ponernos a prueba su equipo variado y poderoso serán un reto constante por otra parte del protagonista irá capturando diferentes monstruos de bolsillo para incrementar su equipo de pokémon la meta es conseguir las medallas de los distintos gimnasios para enfrentarnos a la liga y élite de canto sin embargo antes de realizar esto nos encontraremos en el camino con la organización criminal del equipo rocket este conglomerado de villanos buscan conseguir mejor tecnología concerniente a los pokémon para volverse más poderosos y dominar la región de canto incluso el último líder de gimnasio giovanni es el líder de esta creciente organización nuestro protagonista los vence y para sus planes giovanni es vencido y el equipo deserta de la zona geográfica para el final del juego nos enfrentamos a la liga pokémon una serie de entrenadores que son considerado lo mejor de lo mejor al llegar con el último maestro pokémon lance nos dice que hay un campeón nuevo en turno si nuestro rival es el más reciente concursante y aspirador a ser el mejor entrenador de todos en una de las peleas más estratégicas de la saga los jóvenes se enfrentan y el protagonista sale victorioso el profesor aug llega y el rival se cuestiona por qué perdió si siempre fue el más disciplinado su abuelo le contesta que le faltó amor y confianza cosa que el protagonista siempre entregó a sus compañeros de viaje la riqueza de este videojuego nos puede orientar a distintos tipos de análisis desde la manipulación genética hasta temas ambientalistas sin embargo lo que nosotros consideramos más importante es la relación entre el protagonista y el rival este fenómeno marca tanto el inicio del juego como el final con una lente psicoanalista podemos identificar de inmediato como la ausencia de padres marcan en el rival su carácter rígido y duro del otro lado el protagonista carece de padre pero sin duda alguna ve en el profesor aug dicha figura paterna si seguimos profundizando en esta visión analítica nos percatamos que la rivalidad entre ambos acaba siendo una lucha de egos una lucha por la atención del profesor pokemon rojo y azul trata sobre dos jóvenes que luchan con lo mejor que tienen para ser reconocidos por lo que valen incluso el rival acepta que perdió y que el protagonista es mejor lo cual denota cierto respeto y madurez ante su vecino de todas las niñas